Muchas gracias, Fernando. Perdón la demora. A ver, este, ¿cómo cierra? Ustedes que saben que son los gurús en este asunto, ¿cómo cierra el 2023 en materia de producción alimentaria? ¿Y qué pueden ustedes anticipar que se va a venir como problema en las primeras semanas o en los primeros meses del año entrante a partir de cómo cierra el 2023? Bueno, Eduardo, me gustaría primero saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y después de eso, platicarte un poco. Este año iniciamos, digo, teníamos una muy buena estimación sobre cómo iba el crecimiento del sector agroalimentario en general en México. Estábamos pensando que por primera vez íbamos a llegar y íbamos a romper la barrera de las 300 millones de toneladas de alimentos que se iban a producir, pero el cambio climático nos empezó a jugar de una manera diferente. El cambio climático, este fenómeno que fue, que nosotros consideramos que iba a entrar muy temprano el fenómeno del niño y todavía vimos un tercer año de niña, una sequía que venía muy importante, pues bueno, nos cambió todos los parámetros del crecimiento del sector agroalimentario y en específico en el sector de granos. En el sector de granos, hay que recordar que gran parte de la superficie que se siembra en México, de los 27 millones de toneladas que tienen de maíz, para hablar de un cultivo en específico, son, en su mayoría, son de temporal, dependen mucho de las lluvias. Y por otro lado, tenemos una superficie de riego que depende mucho de las lluvias, pero que se almacenan toda esa agua dentro de las presas, de un sistema de presas en el noreste del país, para ser muy específico, en el caso de Sonora y de Sinaloa. ¿Qué fue lo que pasó? Sinaloa ha tenido tres años en los cuales ha venido decreciendo de una manera acelerada el volumen de agua que tienen los sistemas de presas que se encuentran entre Sinaloa y Durango, y obviamente eso hizo una restricción muy importante para la producción de maíz de este año. Este año se está sembrando ahorita, entre octubre y noviembre se empezó a sembrar el maíz. Ese maíz en Sinaloa el año pasado se produjeron alrededor de 6.5 millones de toneladas, que también tenemos unos problemas ahí para comercializar toda la cosecha que se vino, que era un gran cosechón. Y ahorita que se está sembrando, tenemos un gran problema. Tenemos un problema en el cual el estimado de producción va de que con el agua que se tiene, los permisos de siembra que se dieron en Sinaloa, vamos a tener una producción entre 2.6 y 3.3 millones de toneladas. Y como te decía, si esto lo comparamos con el año pasado, que eran 6.5 millones de toneladas, pues bueno, estamos viendo un decrecimiento del 50% de la producción de maíz. Y México, a pesar de que es un país autosuficiente en el caso de maíz blanco para consumo humano, para todos aquellos antojitos, las tortillas, la harina que se utilizan para también hacer tortilla, vamos a ver que el próximo año vamos a estar muy apretados en el tema del inventario, porque los excedentes que teníamos lo dedicábamos al tema de producción de proteína animal. Me refiero a esto, leche, carne de res, carne de cerdo, carne de ave, que justamente son los mayores consumidores con alrededor de 17 millones de toneladas que se tienen que importar. Entonces, si vemos el gran consumo de maíz que tenemos, o el balance de consumo, tenemos 27, 28 millones de toneladas de maíz que se producen en México, 17 que se importan, esto da un total de 45, y México, el día de hoy, es el segundo importador más grande de maíz a nivel internacional. El único que nos gana es China. Ahora, viéndolo las cosas hacia adelante, cómo se ven en el caso de maíz, pues se ven de una manera preocupante. ¿Y esto por qué? Porque tenemos una... Perdón. Tenemos... Vamos, el siguiente año vamos a importar más maíz, en lugar de importar estos 17 millones o 18 millones de toneladas que veníamos importando, vamos a importar otros tres más que no llegamos a producir durante este ciclo agrícola, y México se va a convertir en el penoso primer lugar de importación de maíz. Entonces, pues bueno, en uno de los cultivos que es el más importante dentro de la canasta básica de los mexicanos, que es un emblema de la cultura, y aparte de eso, que es un cultivo estratégico por parte del gobierno federal, pues vemos que este año, en lugar de estar incrementando nuestra producción, y teniendo un mejor índice de autosuficiencia o de abasto interno, vamos a decrecer y vamos a estar por debajo del 52% de nuestra necesidad de consumir. ¿Nunca habíamos tenido ese nivel de, digamos, de situación? ¿No nos habíamos enfrentado a nada similar antes? Nada. En los últimos, posiblemente, 35 años hemos enfrentado un tema en el cual la producción fuera tan baja de maíz y las importaciones están... Ahora, ¿ese maíz, estamos hablando de maíz blanco? Maíz blanco. ¿Y de dónde lo vamos a traer? El maíz blanco, lo bueno, ya lo que te decía, somos autosuficientes. Esos 3 millones que nos hacen falta, usualmente se iban 2 millones, 2 millones y medio al sector pecuario. Está garantizado el abasto de maíz, pero el gobierno que hizo su gran promesa de que íbamos a ser autosuficientes al final de este sexenio, pues, bueno, estamos entregando unas cuentas, pues, muy malas. Estamos creciendo. La tasa de producción, para que nos demos un orden de magnitud, crece sobre el 1% anual, mientras que el consumo se va a ir creciendo del 2% anual en los últimos 30 años. Entonces, pues, algo estamos haciendo mal en el tema de políticas públicas y el fomento a la producción. Después de maíz, ¿hay algún otro cultivo que tenga también problemas, o sea, se vislumbre que va a haber problemas el año entrante? Mira, en general podemos hablar de que casi todo el sector de granos va a tener un problema por la falta de agua y va a ser un año muy apretado. Cosa que no va a pasar en el tema de producción de frutas y verduras, cosa que no va a pasar en el sector de proteína animal, otra vez regresando al tema de leche, carne, huevo, cerdo. Vemos que la producción, el abasto, al final de cuentas, podemos comprar los granos que necesitan estas empresas para poder generar la proteína, la podemos importar. Los precios están relativamente competitivos en el mercado internacional y eso, pues, obviamente le va a permitir abastecerse de una materia prima competitiva y poder producir de manera competitiva también los cárnicos y la proteína animal que necesita este país, al igual que para la exportación. Y en el caso de frutas y verduras, vamos a producir este año mucha más frutas y verduras que lo que se produce de granos en este país. Tú sabes, eres una de las personas que más, y sobre todo ustedes, ahí en la empresa del grupo consultorio de Mercado Saber, son de las personas que más conocen esa problemática. ¿Qué tendríamos que hacer para que México deje de experimentar estas abruptas cambios a partir del asunto del cambio climático que está afectando la precipitación pluvial, etcétera? ¿Cuáles son las medidas que tendríamos que tomar hoy para ser menos vulnerables ante acontecimientos que a los que no tenemos ninguna posibilidad de influir? Acabo de decir un tema súper importante. México es uno de los países que no se ha preparado para ser menos vulnerables al cambio climático. ¿Qué es lo que hacen otros países? En otros países se siembran 192 millones de hectáreas de transgénicos, de cultivos transgénicos que justamente han logrado mantener la productividad durante un año muy seco. El caso de Estados Unidos es una cosecha récord cuando ellos son de temporal y justamente ellos se dedican a sembrar maíces que son genéticamente modificados, que tienen mayor resistencia a la sequía y aparte de eso, que le están generando una cosecha que es récord. Es una de las cosechas más importantes a nivel mundial que vamos a tener este año, que vamos a cerrar este año y pues Estados Unidos y otros países con el uso de biotecnología pueden llegar y alcanzar a tener mejores rendimientos, tener rendimientos dentro de los estándares y justamente poder abastecer su mercado interno y poder exportar. Otra de las cosas que debemos hacer que se hacía muy bien en los gobiernos anteriores, había programas justamente para tecnificar las parcelas. ¿A qué me refiero con esto? A meter la inversión en el riego y en lugar de estar desperdiciando el 80% del agua que se utiliza en una parcela con un riego que el riego pues básicamente es abrir una compuerta que se inunde toda la parcela con agua y es una falta de aprovechamiento de este vital líquido, se tiene riego presurizado que te permite utilizar de mejor manera el agua y obviamente pues esto tiene un costo un costo que el gobierno corría el 50% del costo el otro 40% te lo financiaba y el productor ponía el 10% y justamente permitía esto que se incrementara la productividad. Otra de las cosas importantes es la parte de la tecnología. México aunque acaba de salir ahorita el INEGI con el censo agropecuario dice que tenemos más de 500.000 tractores difícilmente si tú le preguntas a la industria de tractores que se vendieron en los últimos años tantos tractores para poder tener un campo mecanizado y competitivo la industria se inconformó ante ese resultado del INEGI y es una de las cosas que el INEGI te verá de una explicación no quedaron muy a gusto los industriales porque no han vendido esa cantidad de maquinaria en los últimos años y justamente ellos tienen que estar viendo cuál es el índice de mecanización que se tiene en el país y cómo se van a cambiar esas nuevas tecnologías no estamos aplicando tecnologías de la información como en otros países que tienen sensores que un agricultor puede medir todo desde su celular e ir viendo cuáles van a ser las tasas de productividad todo eso no lo tenemos en México estamos bastante lejos de la competencia con por ejemplo hablando de Estados Unidos y es increíble por decirte otro ejemplo Ucrania en medio de una guerra con Rusia produce más alimentos y más granos que México no manches no me digas eso en el contexto y territorialmente es una diferencia muy relevante en cuanto son mejores productores de granos ¿por qué? porque también tienen biotecnología tienen mecanización tienen muchísimas cosas que están aplicándolas y nosotros no tienen políticas públicas que son favorables también para este mercado o para este mar entonces pues bueno es increíble que México haya estado hace dos tres años en el lugar ocho de producción y hoy en día estemos en el lugar diez ¿por qué? porque Argentina que tiene una crisis de inflación aria produce más que nosotros Ucrania produce más que nosotros Canadá que es con el que siempre andamos peleándonos este noveno décimo lugar octavo ya también produce más que nosotros entonces algo estamos haciendo mal nosotros en México en el contexto no solamente los productores que los productores hacen muchísimo con lo poco que tienen este pero se las está dejando solo y la inercia que veníamos de años anteriores pues está rompiendo oye Fer este valdrá la pena a ver si es posible la próxima semana que tuviéramos una sesión grabada larga para que hiciéramos una revisión de cuáles son los pendientes que tenemos que atender en la producción de alimentos en México o sea una un un trabajo que ustedes ayudan mucho con su conocimiento a decir a ver dónde estamos dónde queremos estar cuáles son los problemas que tenemos que atender ahora y cómo deberíamos de atenderlo así como una perspectiva interesante que nos ayudaran a con materiales que valen la pena transmitir en las en las épocas de vacaciones cuando la gente es un poco más relajada para tener ese conocimiento este tipo de conocimientos ojalá pudiéramos ayudarnos encantado ya sabes nos encanta platicar contigo y transmitir conocimiento muchas gracias Fernando te le agradezco mucho que estés en esta posibilidad y habernos ayudado hoy y siempre muchas gracias gracias a ti buen día nos contactamos sale claro que sí sale muchas gracias gracias regresamos vamos